Nicolás Moscardini, felicitaciones, poleman del TC2000. Un gran trabajo para llevarte esta clasificación y ya pensar en lo que puede ser mañana la final. Sí, la verdad que muy feliz, logramos hacer la pole, la primera del año y la segunda mía en la categoría. Estábamos muy bien, arrancamos el fin de por ahí un poco complicado el día viernes, pegamos un salto hoy y el auto era para la clasificación, quedó espectacular. Hicimos una buena pole, incluso en la última vuelta venían para rectificar el tiempo, para bajar más todavía. Y me taparon la vuelta, así que creo que estamos muy bien y bueno, habrá que trabajar en pos del sprint para sumar algunos puntos y lo importante es mañana la final. ¿Cuál fue la fortaleza del auto para el René Stapol? Creo que estaba muy equilibrado, muy bien en todos los aspectos. Estábamos un poquito de cola en los entrenamientos y logramos equilibrarlo muy bien para la clasificación, quedó espectacular, así que bueno, creo que se había reflejado en el tiempo y en lo rápido que íbamos. Así que también un gran trabajo de mi ingeniero, de todos mis mecánicos y por supuesto de todo el ambrosio de Rizzi. ¿En lo personal algún aspecto en el cual te sentiste cómodo en el auto y también en el circuito que te permitió hacer prolija la vuelta? Sí, 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 obviamente creo que la clave estuvo en el auto, en lo bien que estaba, eso fue lo que me permitió la confianza para poder ir rápido y bueno, íbamos muy bien en todos los sectores, me salió una vuelta muy buena, así que bueno, trabajaremos para que el auto siga de la misma manera en la final, tengamos ritmo y podamos hacer una buena carrera. Por último, ¿cómo se encarga el sprint sabiendo que mañana se larga adelante? El sprint va a ser para sumar, yo creo que van a ser así todos los sprints del campeonato, la idea es sumar puntos la mayor cantidad que se pueda y no penar perdiendo ahí y bueno, en la final por supuesto salir a ganar, creo que tenemos el auto para poder hacerlo, pero bueno, si no se puede, todo punto sirve para el campeonato. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Dale, muchas gracias, déjame agradecerle a todo el equipo Renault y bueno, por supuesto a toda mi familia y a todos los sponsors.